Ay amor, amor mío, cuánto te quiero Con cariño para Gladys y a Marquín Miranda, Riva y de Neira Ay compadre fello toro, dígale a su paisana Que por su amor me estoy muriendo Que estos pesares que llevo aquí dentro Ni el licor apacigo esta condena Y si me muero que no vaya a llorar Ni me lleve flores al cementerio Porque ella tiene la cura pa' este mal Y su egoísmo me tiene enfermo Hasta camarones voy a viajar Hermoso pueblo de la Guajira Donde me han dicho que puede estar Mi Guajirita de raza fina Dígale compadre fello Que vuelva a mi lado Porque no aguanto este desespero Ella me está matando Tú me estás matando mi amor Apiadaste de mi dolor Tú me estás matando Tú me estás matando Apiadaste de mi dolor Carina Maliel Toro La sobrina del poeta Compadre Ángel Escobar Salúdeme a mi vallenata Orozco Y a Maribel Treviño de la Rosa Hermosa Mejit Plata Mendoza Hermano de mi alma Impresionado por esta hermosa tierra Esótico paraíso del mar Caribe Donde los toboganes adornan Las playas flamencos y palmeras Y se ven delfines Conduelete de mi mujer hermosa Y ten compasión de este poeta Mira como su flota y misericordia Vuelve conmigo a mi hermosa tierra Hasta camarones voy a viajar Hermoso pueblo de la Guajira Donde me han dicho que puede estar Mi Guajirita de raza fina Dígale compadre fello Que vuelva a mi lado Porque no aguanto este desespero Ella me está matando Tú me estás matando mi amor Apiadate de mi dolor Tú me estás matando Apiadate de mi dolor Y en San Fernando Juan Hernández Clara El de la Plata 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 El de la Plata